Alrededor de las 23 horas del 8 de abril, Deban y Susana Escobar Basaldúa, de 18 años de edad, sale de su casa ubicada en la colonia La Enramada, en Apodaca, Nuevo León, para ir a una fiesta según los testimonios de la familia y sus amigas. Pasan por ella Sarai, su amiga desde tres meses atrás, e Ivonne, a quien no conocía hasta esa noche. Esa información es corroborada por el padre de Deban y, quien señala que él solo conocía a Sarai. De acuerdo con declaraciones de las jóvenes, cerca de las 23.30 horas, las tres llegan en un taxi de plataforma digital a la reunión en la calle Simón Bolívar, en el centro de San Nicolás. Posteriormente, van a una tienda de conveniencia, donde compran una botella de vodka marca Sky, de 750 mililitros, un refresco de toronja, vasos desechables y hielo. Luego regresan a ese mismo domicilio. Señalan que ahí participan en juegos en los que Deban y consume alcohol. Después, Deban y sus amigas se trasladan a otra fiesta, también en el centro de San Nicolás. Sin embargo, ahí nadie les abre y deciden irse a otra reunión, para lo que solicitan un taxi de la plataforma Didi. A las 0.49 horas del sábado 9 de abril, el conductor Juan David N., a bordo de un auto Kia tipo río color blanco, pasa por ellas para llevarlas a esa fiesta. Señalan las amigas en su testimonio. A las 1 horas, abordan el taxi y recorren unos 8 kilómetros para llegar a una quinta, ubicada en Vía Numancia, en la colonia Nueva Castilla, del municipio de Escobedo. A su llegada, declaran Ivón y Sarayi, se dan cuenta que la fiesta ya se había terminado y se van en busca de otra reunión. Muy cerca, en la Quinta del Diamante, ubicada también en la calle Numancia, encuentran un festejo. Imágenes de vigilancia, aseguradas por la fiscalía, muestran el momento en el que descienden del taxi a la 1.20 horas y se unen a un grupo de muchachos para ingresar al inmueble. En esa fiesta, las jóvenes piden permiso para entrar, pues según declaraciones de otros asistentes, no conocían a nadie. A pesar de ello, el festejado les permite el acceso a la 1.30 horas. Otros videos recabados revelan que, en algún momento, Devani sale corriendo de la quinta. Un joven la alcanza, tratando de detenerla, y lo golpea. En ese momento, se unen otros muchachos que interactúan con ella. De acuerdo con testimonios de las amigas y algunos invitados interrogados, Devani lleva consigo la botella de vodka. Toma directo de la misma y se muestra en estado inconveniente. Manotea e insulta a quienes se acercan para ayudarla. Incluso, muerde a uno de los asistentes. Refieren, además, que se queda dormida por unos 15 minutos. Una de las amigas declara ante la fiscalía que deciden enviarla a su casa porque no pueden controlarla ni tranquilizarla por el estado de ebriedad en que se encuentra. Aproximadamente, entre las 3.29 y las 3.36 horas, el chofer de Didi, que les había llevado y a quien le habían pedido su número de celular, recibe un mensaje de Ivonne para un servicio de traslado, desde la Quinta del Diamante hasta el domicilio de Devani en Apodaca. El conductor asegura que Sarai e Ivonne le piden que lleve solo a Devani, quien se encuentra alcoholizada. La joven permanece en ese lugar hasta las 3.54 horas. En su declaración, el chofer Juan David N. señala que en el coche ella se comporta de manera agresiva y quiere regresar a la fiesta. Entre las evidencias, figuran mensajes de texto y audio que intercambian el conductor y una de las amigas, Ivonne. En las grabaciones, se escucha al conductor pedir ayuda a las jóvenes, ya que tiene equivocado el domicilio de Devani. Intentan comunicarse en varias ocasiones con sus padres, pero no contestan. A las 4.25 horas, el chofer avisa a las amigas que ella descendió del vehículo. Después, a las 4.26 horas, el chofer toma una fotografía de Devani en la carretera Laredo y la comparte por WhatsApp con Ivonne. Esa foto es la que posteriormente circula en medios y redes sociales. Se bajó, ya no quiso que la llevara y me empezó a manotear. Y pues a lo mejor le dije que se bajara, pero ya nada más te aviso para que vengan por ella porque estaba muy agresiva. Le dije que me pasara el número de su mamá y no quiso. Y me dijo que se iba a bajar a la verga y no sé qué, y se bajó. Yo no la puedo subir a la fuerza o así, o llevarla así a la fuerza porque me pueden acusar así de que la estoy secuestrando o algo así. Y ya ves cómo está ahorita el tema ese, entonces, pues ya a lo mejor me retire de ahí. Pues vengan por ella porque neta que está grave. Anda grave y no voy a ser una loquera. Me empezó a decir que sus papás eran abogados y que me iban a meter a la cárcel, no sé qué. Y a lo mejor no me quiero meter en problemas. Yo ya vengo... Pues ya yo ando trabajando, ¿verdad? Y pues ya la dejé ahí. Y pues yo pienso, opino que no se angacho si vengan por ella porque... Pues venía con ustedes y... Sí, la verdad, anda muy mal. Yo la iba a llevar a su casa, pero... No se dejó. Incluso me iba a arriesgar de que, pues... Llegar a su casa y que a lo mejor su papá o su mamá pensara que, pues no sé, yo la emborraché o así. Pero... Y más porque, pues, no traía la aplicación. Pero aún así, como quiera, la quería llevar. Pero, pues, no se dejó. Entonces, pues ya no pude hacer nada yo. No, no sé. Se quedó ahí afuera de la quinta. Y luego caminó así hacia la carretera. Fue donde le tomé la foto. Pero, pues, ya yo no la puedo agarrar. Yo no la pude agarrar ahí porque, pues... O sea, no puedo forzarla a que se suba porque... Si pasa una patrulla y me ve, van a decir que la quiero secuestrar o que estoy aprovechándome de ella o no sé. No, en la quinta. Ahí se quedó en la quinta donde lo recogí a ustedes. Ahí la dejé yo. Pero ya cuando yo venía, se fue a la avenida. O sea, la última vez que yo la vi fue en la avenida. Pero, ¿qué le dieron o qué? Porque andaba como si estuviera drogada. ¿Qué le dieron o qué? ¿Se metió o qué? Pues no, pero me quisieron aventar la paleta a mí. Este... Y, pues... Traté de ayudarla, pero no, no se dejó. Oye, regresé ahí a ver si la veía, pero ya no la vi. Este... Si tiene el número de su mamá, de alguien con nosotros... Si tiene el número de alguien que la conozca o así... Avísale, porque... Quién sabe quién la haya subido, con quién se haya ido. Yo... Yo le dije que le marcaba a su mamá y no quiso marcarle. No traía pila y luego le dije que lo cargara y dijo que no, que... Que le valía verga y no sé qué. Ya no pudo hacer nada, digo. Puedo pedir el número de su mamá, pero pues no. Este... Apenas que vayan a su casa y le comenten porque... Pues no sé qué onda, este... Oye, igual y si... Llego a su casa, o sabes, ya mañana de ella me avisas porque... Neta que me quedé con el remordimiento de conciencia, va, pero... No pude hacer nada, o sea, no pude hacer nada así por ella de que... De llevarla, que era la idea... Este... Ya si sabes de que ya está en su casa, pues ya nada más me avisas. Nada más para que se me quite el... De acuerdo con imágenes captadas por cámaras de vigilancia y recabadas por la Fiscalía durante las investigaciones, Devaney deambula por la zona por varios minutos. La empresa de transporte Alcosa entrega videos de vigilancia en los que aparece la joven a las 4.29 horas. En estos, se le ve caminando sobre el camellón y luego por la calle, incluso un auto maniobra para esquivarla. Cruza la carretera y aunque llega hasta la entrada del inmueble y se asoma en la caseta, no hay registro de que haya ingresado a Alcosa. A las 4.33 horas, Devaney entra corriendo al motel Nueva Castilla. La joven también es captada por una cámara ubicada en el interior de un restaurante fuera de servicio a un costado del motel. El ángulo de visión cubre dos puertas de cristal, una con vista a la carretera Laredo y otra que da al jardín donde se encuentran la alberca y la cisterna. En la puerta que da la carretera, se observa a la joven caminando con dirección a la entrada del motel. Y según lo que captan las cámaras del lugar, no se observa nadie que la persiga. La caseta de cobro del establecimiento se encuentra a 22 metros del lugar por donde pasa la joven. La cámara marca las 4.35, pero según el DVR asegurado por la Fiscalía, muestra un desfase de dos minutos adelante. Después se ve cómo se acerca a la otra puerta, se asoma al interior del restaurante y luego vuelve a correr, ahora hacia el patio del local. Permanece al menos 20 minutos en un rincón en el jardín del restaurante. En esos 23 minutos registrados, no se observa a ninguna persona buscándola o siguiéndola. Finalmente, a las 4.56 horas, en realidad, las 4.54 por el desfase, se le ve caminando en paralelo a la barra. No se registra ningún otro movimiento o persona en el lugar. La última imagen de Devaney, detectada por las cámaras, la ubican caminando hacia la zona de la cisterna. La última imagen de Devaney, detectada por las cámaras, la ubican caminando hacia la lausc yaşam. La segunda imagen de Devaney, detectada por las cámaras, la ubican caminando hacia la La segunda imagen de Devaney, detectada por las cámaras, la ubican caminando hacia la caminando de tomar las cámaras, la ubican caminando hacia la interfase. La primera imagen, detectada por las cámaras y escvordan un asomcocatorn05 por el desfase, la��rez, larama de la cisterna injury, Madam Chris, detiene será una ajout, laerschete de luz cubierta. La cad appearance decio, simplemente mantiene en uni avec la g LOOK deしょera, la que digamos de trepuzión, respectada por las cámaras,цены haciendo las caminos de Gracias. 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 Cada una de esas fosas mide 90 por 98 centímetros, con una profundidad de 4.43 metros y un nivel de agua de 90 centímetros. Así describe el croquis ilustrativo elaborado por el Instituto de Criminalística y Servicios Periciales. En el interior de la cisterna son encontradas las pertenencias de Devani. En la fosa 1, al fondo, que es donde se encuentra su cuerpo, se recupera un tenis color negro con blanco con la leyenda Converse, talla 5.5, correspondiente al pie derecho y de aspecto sucio. Un fragmento de tejido con fauna cadavérica. Un tenis en color negro con blanco con la leyenda Converse, talla 5.5, correspondiente al pie izquierdo y de aspecto sucio. Entre las posas, una bolsa de dama en color negro con un recipiente de plástico en color rojo, con la leyenda Ad Play. Un brasier en color blanco de aspecto sucio. Dos piezas de tela color beige de aspecto sucio y un cubrebocas en color negro y blanco de aspecto sucio. Al fondo de la fosa 2, un encendedor en color blanco con amarillo y anaranjado con leyenda Clipper. Una argolla metálica con tres llaves metálicas y dos llaveros. Un celular con protector en color negro de aspecto dañado. Una bolsa tipo monedero en color tornasol con la leyenda State Red Bull. Un recipiente de plástico con la leyenda Purell. Son cuatro las etapas de descomposición de un cadáver. La primera es la cromática, que se presenta desde 18 horas a 4 días después del fallecimiento. La segunda etapa es la enfisematosa, que va de los 5 a los 14 días de la muerte. Los signos de la tercera, llamada colicoativa, se presentan cuando han pasado más de 15 días del deceso. Por último, hay una cuarta etapa en la que el cuerpo ya llega a la reducción esquelética. La última imagen que se tiene de Devaney es el sábado 9 de abril a las 4.56 horas, según las cámaras. El jueves 21 de abril, empleados del motel reportan olores fétidos en la zona de la cisterna. A las 17.45 horas llegan elementos de la fiscalía y el cuerpo de Devaney es encontrado. La autopsia realizada el viernes 22 de abril a la una horas señala una fase enfisematosa de putrefacción, lo que revela una data de muerte de 5 días a 2 semanas. Al practicar la autopsia a Devaney, los peritos encuentran diversas lesiones que los llevan a una conclusión. La causa de su muerte es una contusión profunda de cráneo. Al practicar la autopsia encontramos diversas lesiones que van a ocasionar que lleguemos a una conclusión. Estos hallazgos fueron el edema traumático con fondo equimótico que se encuentra en la región frontal y bipalpebral bilateral. Esto quiere decir que se encontraba inflamada la parte frontal de la cabeza y tenía una coloración, un moretón, por así llamarlo, en la región frontal y en ambos párpados. Los factores determinantes en la autopsia fueron los infiltrados que se encontraron en el cráneo, en el hueso frontal de Devaney. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.